Una derecha desnortada, que ha sido incapaz de plantar cara a la ultraderecha más reaccionaria. Y a esa derecha me gustaría dirigirme hoy, al Partido Popular, para pedirles cordura y mesura. Cordura y mesura. Y para decirles que lo que deben hacer es aceptar el resultado de las urnas, la legitimidad del gobierno que vamos a formar pronto en España, que tengan el arrojo necesario para decir no al abrazo del oso de la ultraderecha y que abandonen la selda reaccionaria por la que hoy avanzan hacia el abismo. Porque con su voto, los ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas nos dijeron el pasado 23 de julio que España solo puede ser gobernada si se reconoce el pluralismo político de su país y también su diversidad territorial. El Partido Popular solo se entiende y solo puede acordar con una fuerza política que es la ultraderecha de Vox. Con nadie más. En cambio...